No me preguntes, no diré nada No me preguntes, no me engañes con la lluvia que diga Mi alegría, ahora la madre es tuyo Hace el tiempo, ya no me hago morir Más me investigas, no eres nada Y la cabeza no dirán nada Nunca vamos a ver quién No mamás, me seguir No me escuchas, no dejes nada Hoy gritaré, me pudo no perder, no me engañes con caras de bienvenida. Una alegría, ahora la madre le corrió, y es que el tiempo ya no me robaría. Una alegría, ahora la madre le corrió, y es que el tiempo ya no me robaría. Una alegría, ahora la madre le corrió, y es que el tiempo ya no me robaría.